Muy buenas a todos amigos, soy Zepi5 y bienvenidos a este unboxing barra review sobre este paquetito, este gran paquete que me han traído los señores de Juguio. Diría, vamos a abrirle y ver que hay dentro, pero en el título del vídeo ya se desvela de que va la review, por lo que no es ningún secreto. Procedamos a abrir el paquete y durante su apertura iré contando y hablando sobre las especificaciones de esta preciosa tableta gráfica digital. Usamos el QTES y vamos a empezar a abrirlo. Es decir que he realizado el pedido a través de Aliexpress y que para lo que suelen tardar estos pedidos ha llegado bastante rápido. Me ha tardado unos 17 días el mes, con un precio bastante económico. Es un chollo usar este QTES súper cortante. Pues ya está, abierta. Vamos a ver si ha venido en perfectas condiciones. Esperemos así. Pues aquí lo tenemos señores, aquí lo tenemos, nuestra Juyon Canvas GT191. Esta maravillosa tableta gráfica digital. Es una maravilla. Y bastante grande, 19 pulgadas. Y ahora que la tenemos desempaquetada vamos a empezar con nuestra review. Bien, vamos a ello. Voy a abrirla sin romper nada porque soy bastante patoso. Y esto es el de cartón. Y el cartón, como no tengas cuidado, se rompe fácilmente. Vamos a ver que nos trae esta cajita. Lo primero que nos trae es un mensaje de agradecimiento. Aparece en todas las redes de contacto por si tenéis algún problema. Podéis contactar con Fuyon. Obviamente viene en inglés. Así que no tenéis ningún problema y quien no lo entienda, pues lo traduce. Por aquí hay una cajita que vamos a dejar aquí apartada para abrirla ahora más tarde. Bien, dentro de todo lo que podemos encontrar a primera vista. Tenemos este primer cable. Como podéis ver es un cable VGA. Que lo vamos a dejar por aquí. Este es un cable HDMI. Un cable muy conocido y sin ningún misterio. Tenemos dos cajitas. Que se puede intuir que son los lápices. En efecto es un lápiz. Y puedo decir que es bastante diferente en comparación con el que he usado de Wacom. Pero aún así sigue siendo bastante cómodo al tacto. El tacto es bastante duro. No es nada blandito como en la marca Wacom. Posee dos botones. El principal y el secundario. Y el otro como podéis ver es exactamente igual. Es el que te viene de regalo. Esto de aquí de soporte. Con el que podemos declinar la tableta. Vamos a sacarlo. Como siempre. Soy tan torpe abriendo las cosas que acabo rompiéndolas. Pero bueno no pasa nada. Solamente es un embalaje. Por aquí podemos encontrar toallitas para limpiar la pantalla. Y sus indicaciones. El manual de instrucciones y su instalador. Con los drivers. Y finalmente aquí tenemos nuestra tableta. Que vamos a abrir ahora mismito. Pero antes vamos a quitar unas cuantas cosas. Que no hay quien se mueva con la mesa tan llena. Que pedazo de pantallón. Con esto si que me gusta trabajar. La pantalla es de 19 pulgadas. Como he hecho al principio. Tiene una protección opaca. Su tacto es bastante agradable. Y ahora para finalizar vamos a abrir esta cajita. Que es lo último que nos queda por mostrar. Dos bolsitas. Una posee puntas de recambio. Para nuestros lápices. Y tornillos que supongo que son para ajustar la tableta. Y esto de aquí es un guante. Para ponértelo. Para no manchar la pantalla. Bastante cómodo y suave. Y queda bastante bien. Nos encontramos con una mopa para limpiar. El polvo de la pantalla. Este cable de aquí es para conectar la tableta al ordenador. Y este otro es para conectar con USB. Nuestro lápiz y cargarlo. Y por aquí tenemos nuestro soporte. Nuestro soporte para lápiz. Que lo utilizaremos para colocarlo cuando queramos descansar. Para no dejarlo en cualquier lugar y que no se nos caiga. Como veis el cargador va perfectamente en la parte superior del lado. Este cable de aquí es para la toma de corriente. Nos viene con un desonillador de estrella. Y este último cable es la otra parte del alzador de corriente. Si abrimos este compartimiento podéis encontrar las ocho puntas de repuesto. Y ahora que hemos terminado de mostrar todo lo que hay en el interior de la caja. Vamos a empezar a montar la tableta. La parte inferior de la tableta es de goma. Para que se agarre bien a la superficie. Es bastante agradable de tocar. El montaje es muy sencillo. El montaje es muy sencillo. Como podéis ver en este recuadro blanco de aquí. Te muestran como se hace. Aunque ya por intuición. Como solo tiene cuatro tornillos. No es muy difícil de hacer. El primer tornillo. Entra fácilmente. El segundo tornillo también entra fácilmente. Ya tenemos los dos últimos tornillos. Que son más difíciles de colocar. Tenemos que levantar. Para poder colocarlos. Estar un poco más duros. Pero entran sin ningún problema. Como podéis ver si tiramos de esta lengüeta. Podemos ajustar en que posición la queremos. Y ya lo tenemos montado. Ahora vamos a ponerle los cables. Y a conectarlo al PC. mettre unルástica ahí. Vamos a ponerles nivel. Te ver. ¡Vamos! Mejor Pena Paret. Bueno, como podéis ver, ya he enchufado todos los cables de la tableta al PC, que me ha llevado unos minutillos, y ahora vamos a proceder a encender la tableta, la verdad es que no lleva mucho tiempo, bastante rápido, y hasta allá tenemos las dos pantallas sincronizadas, también tengo que añadir que no es nada fácil configurar las pantallas, ya que no hay teclas de atajo, como otro tipo de tabletas, por ejemplo la ThinTech, y se tiene simplemente para la configuración, estos botones básicos de aquí, que es el, me encender y apagar el menú, el más y el menos, para moverte por el menú, o aumentar o disminuir la configuración, y el auto que deja la pantalla con la configuración inicial, es lo único que tiene para configurar desde la propia Huillon. Bueno, dicho esto, os voy a enseñar por encima, ¿no?, cómo funciona la tableta y lo bien que va y demás, y su proporción del controlador de tableta. Me pondré el guante que te viene para cuando sudas, ¿no?, o también para no rayar ni manchar la tableta, que la verdad es que me encanta, es súper cómodo, y para verano viene perfecto, para no tener que estar dándole a la pantalla con la mano. Y antes de ponerme con ello, pues, quisiera recomendaros, en vez de traer el disco del controlador de tableta que os viene con la Huillon, es mucho más recomendable que entréis en la página web oficial de Huillon y os descarguéis desde allí el programa del controlador de tableta, ya que estará más actualizado que el que te viene por defecto de fábrica. Esto es una recomendación que me ha dado Raúl Picardo, un dibujante y colega mío que dejaré aquí abajo en la caja de descripción su red de Instagram para que echéis un vistazo a su trabajo. Y es él, el que me enseñó y me habló sobre su Huillon 190, me ha convencido y ha apostado por la 191, ya que le había un precio similar al que a él le costó, ya que él se la compró hace un año y medio, y con el tiempo ya sabéis que los precios de los productos van bajando según van saliendo más modelos. Dicho esto, vamos a empezar con esto, utilizando el lápiz, que como ya dije, hay que cargarlo, pero dura bastantes días, así que hay que preocuparos, y además te vienen dos lápices, por lo que podéis cargar los dos y ir alternando cuando se gaste uno u otro. La pantalla se ve perfectamente, incluso con el protector de pantalla que te viene por defecto, y el cursor sigue perfectamente al lápiz. El lápiz tiene un tiempo de respuesta de 25 milisegundos, que es tan poco que apenas se aprecia a la vista y te acaba acostumbrando rápidamente. Es muy fácil moverse por la pantalla, es como si usásemos un ratón, pero directamente en la pantalla táctica. No tiene ninguna dificultad, es cuestión de ir pulsando las diferentes partes que queramos activar. Vamos a salirnos de actitud. El movimiento, el cursor es bastante fluido, a los 25 milisegundos apenas se nota. Si pulsamos en la pantalla, podemos arrastrar y crear una selección. Con el clic derecho, que es el clic superior, pues abrimos la pestaña, como si usásemos el ratón, y luego pulsando en la, con doble clic en la carpeta, pues la abrimos. Luego, si dejamos pulsado, podemos arrastrar las carpetas. Pasamos a los botones de configuración, que como he dicho son bastante básicos. Tenemos el botón de power, menú, más y menos, con los que podemos desplazarnos por los controles, el auto, que es para ponerlo todo de forma automática, ¿no? Como estaba programado por defecto. Pasando a otra cosa, vamos a ver cómo funciona la interfaz de Huyon. Como podéis ver, la interfaz de Huyon, el controlador de tableta, es bastante sencillo. No tiene ningún misterio. Aquí podemos controlar el nivel de presión que tiene nuestro lápiz. Esto es una prueba para ver la presión y ajustarla como nosotros queramos. Puede ir cambiándola según... Tenemos el área de trabajo, que es perfectamente modificable. Yo no la tocaría porque por defecto ya está configurada. Y finalizamos con información sin más. Habiendo explicado ya todo lo anterior, vamos a entrar en el Photoshop y haremos un par de pruebas, ¿no? Para mostrar cómo funciona el trazo de la Huyon y con qué exactitud o velocidad reacciona la tableta para que os hagáis una idea de cómo es a la hora de comprarla, ya que no podéis probarla. Los trazos son bastante fluidos y la precisión es cuestión de práctica. Ahora mismo en mi primera toma de contacto y no está nada mal. Vamos a pasar ahora a escribir un... Tener un chino muy�던 el medio. Tener un grito que se hace... Tener un abogado y exprimiento. Tener un chino no está muy complicado. Tener un grito que se puede encontrar en la venta. Tener un chino no está muy difícil. Tener un cerdo que tiene una parte del barco. Tener un arroz lo largo que se puede encontrar en la venta. Si mañana se puede encontrar en la venta. Tener un chino no estando en el passwords. Tal vez que no se puede encontrar en el punto del barco, Gracias por ver el video. Vamos a pasar ahora a escribir un poco para ver la caligrafía que tal va en la tableta. Desde mi propio punto de vista, lo complicado del lápiz es la presión, que hay que mantener una presión para que no te cambie el trazo. Así que eso llevará tiempo, al igual que cuando practicas con tinta y plumilla, pues lleva su tiempo acostumbrarse. Pero no hay ningún problema. Es cuestión de dedicarle tiempo, esfuerzo y constancia. Y para terminar con este review de la Juyon Canva 191, vamos a dibujar un poco en Cree Studio, también conocido como Manga Studio. Haremos un dibujito en honor y probaremos un poco el trazo para seleccionar el lápiz azul de boceto y después pasar a la tinta. Lo primero que diré es que me ha impresionado bastante esta tableta, tanto por el tamaño que tiene como por la comodidad que te ofrece a la hora de dibujar. Te ahorra mucho tiempo el poder dibujar directamente en ella sin tener que hacer los procesos de escanear, limpiar y entintar. Estoy bastante encantado. Creo que ha sido una de las mejores compras que he podido hacer y la recomiendo al 100%. Es una de las mejores compras que uno puede tener en caso de que no pueda costearse una tableta de gama alta como la marca Wacom, como una ThinTix 13 HD, por ejemplo. Y para empezar a dibujar en digital, para alguien que se dedique al comi o a la ilustración, es de las mejores compras. Si tú no te dedicas a esto y simplemente te gusta dibujar, comentaría que te comprase una tableta mucho más sencilla. Aunque tengas que estar mirando a la pantalla, ahora dibujar y no sea lo mismo, pero para empezar, para tu primera toma de contacto, es mucho mejor y más rentable que inviertas poco dinero. Si te vas a dedicar a la ilustración o al comi, pues... Entonces sí que te merece la pena invertir un poco más de tu ahorro. Yo empecé a dibujar con la Wacom Bamboo, que te venía con el Manga Studio y el Anime Studio, y la verdad es que es una gran tableta que siempre he usado para colorear. Han pasado un par de años, he mejorado en el dibujo y entonces he dado el paso a comprarme una tableta mucho mejor, que ha sido la juillón gracias a la recomendación de Raúl Picardo, que me ha convencido. Y poco más, que espero y os animo a que echéis un vistazo en YouTube, diferentes tipos de vídeos e informéis bien a la hora de comprarlos. Bueno y esto ha sido todo amigos, este ha sido el unboxing y el review de la Huillón Canvas191. Si os ha gustado este click que podéis ayudarme aportando vuestro like y compartir ese vídeo en vuestras redes sociales para que llegue a más personas. Ya sabéis que si no estáis subiendo este canal, os recomiendo que os suscribáis hasta al tanto las novedades de la semana. Ya sabéis que Z55 Tatsujin, el contenido siempre será artístico, a excepción de cosas como esta, porque son materiales y herramientas importantes para dibujar. Y en Z55 Mangaka encontraréis vlogs, curiosidades, gameplay y ese tipo de cosas de un canal que se centra en muchas otras cosas que el arte. Eso es todo, nos vemos en la próxima semana con mucho más. Senarami na, matane.